Música Desde zona rural de Concordia hasta el municipio de Urrao se realizó un paseo recreativo con el fin de recordar uno de los caminos más importantes en su momento y ahora en el olvido. Para sensibilizar sobre la importancia de unir dos puntos de carretera que hay en el punto Grecioncito hacia Penderisco y del punto de San Pacho que pertenece a Concordia hacia Penderisco. Porque sería una variante excelente, directamente salimos a San Pacho y ahorraría más de 20-25 minutos. Una ruta de muchas alternativas para disfrutar, un recorrido lleno de aventura que nos permite conocerlo a través de caminatas, bicicleta, equinos, incluso motocicletas. Un trayecto lleno de recuerdos pero también de obstáculos e inconvenientes, en especial para estudiantes y adultos mayores quienes requieren mayor seguridad al momento de movilizarse. En las partes de arriba tengo personas de la tercera edad y niños que vienen a estudiar aquí a la escuela que queda atrás, el río a veces se crece y eso dificulta el paso de los niños. Y por el camino derrumbes o cosas por el estilo. Ese río a pesar de que no nace muy arriba, crece demasiado y hay que esperar, hay que esperar que rebaje la borrasca y si de pronto uno lo coge una tarde por ahí con una borrasca muy grande, que lo coge a la noche, entonces ¿qué? A ver, un poquito adrenalinoso, bastante complicado, la carretera está un poquito descuidada, creo que es el momento de que le pongamos mano. Mientras tanto siguen las esperanzas de que esa carretera pueda tener mayor intervención. Por el momento cabe resaltar que su historia no deja de hacer parte importante de las memorias del municipio.